La motocicleta se convirtió en una alternativa para evitar presas y ahorrar combustible. Sin embargo, este medio de transporte es el menos seguro en el país para circular. Los motorizados encabezan la lista de accidentes y mortalidad en carretera. Es por eso que en el Consejo de Seguridad Vial buscan regular las ventas de motocicletas que hoy por hoy se venden en cualquier lado, así como incentivar el uso de cascos seguros. Algunas de esas líneas de acción son precisamente empezar a regular lo que es el mercado de la venta de motocicletas, otra línea importantísima de acción es certificar el tipo de dispositivos de seguridad que se venden. O sea, qué tipo de casco y que el casco que yo voy a comprarme para la motocicleta sea un casco que realmente sea un casco bueno y que me va a salvar en un accidente y no muchos de los que actualmente se venden que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad. A su vez también estamos trabajando en un manual específico para la conducción segura de motocicleta que esperamos poder incentivar. Pero nosotros estamos claros que la motocicleta está. O sea, es un medio de transporte, es una herramienta de trabajo y es una opción de bajo costo muy significativa e importante para el país y Estado. O sea, no pensamos en que la vamos a quitar, pero queremos incentivar el uso seguro. Ante la gran cantidad de motocicletas que existen en el mercado es importante que usted tome en cuenta que no en todos los puntos de ventas va a obtener una motocicleta de calidad y no en cualquier sector le van a brindar la garantía que merece por su producto. Y por supuesto, lo cual pasa es una regulación tanto de los que venden, de las garantías que tiene la motocicleta. Por ejemplo, con la Defensoría del Consumidor hablábamos hace unas semanas y ellos dicen que se han cuadruplicado las denuncias a la Defensoría del Consumidor de irrespetos a la garantía que tiene que tener una motocicleta. ¿Por qué? Porque el que me la vendió fue el supermercado, fue la tienda de línea blanca y cuando yo llegué a reclamar mi garantía, ah, no, eso es con el distribuidor y vaya a buscar el distribuidor. Entonces a veces cuando también es el usuario, tiene que saber, si usted compra una motocicleta en un lugar no especializado y no dedicado a eso, posiblemente ni obtenga el producto de calidad que usted cree que está obteniendo, ni vaya a obtener la garantía que cree que va a tener en caso de necesitarla. Actualmente ya se están realizando gestiones y análisis basados en los estándares internacionales para determinar los lineamientos y requisitos fundamentales que debe tener un casco para ser catalogado como seguro. Una vez terminado ese estudio, se podría modificar para sancionar en carretera a quienes incumplan con este parámetro. Ese carácter técnico del certificado pasa por INTECO, que es el órgano nacional para la certificación de productos y ya una vez que ellos certifican, ahora sí, promovemos el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento va a decir un casco certificado, tiene que tener esto, 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 tiene que tener un consecutivo, un código consecutivo que va a ser fácilmente identificable. Ahora sí, podemos impulsar la reglamentación en carretera. ¿Por qué? Porque el oficial de tránsito puede llegar y decir, teme su casco, código consecutivo, no, no aparece, no es un casco certificado, no cumple con la norma. La buena noticia es que los motorizados que necesiten cambiar el casco podrían comprarlo a un precio menor, pues los dispositivos de seguridad están exentos del cobro de impuestos. Por la ley, todos los dispositivos de seguridad certificados estarán exentos de impuesto. Entonces, cuando tengamos los cascos certificados que cumplen con la norma, tendrán, esperamos, un costo mucho menor que actualmente tiene en el mercado porque estarán exentos del impuesto. Inclusive las personas pueden mandar, traer sus cascos por internet, un casco que cumpla con la norma, porque van a saber que al ingresar no tienen que pagar impuesto, entonces obviamente les va a salir mucho más barato. Pero la idea es que tengamos todos esos vistos buenos y que antes del final de este año ya tengamos el reglamento, tengamos la autorización de INTECO, tengamos la autorización del Ministerio de Hacienda para su exoneración y de ahí en adelante que se promuevan y de hecho se autorice el ingreso solamente cascos certificados y autorizados. Se espera que los lineamientos técnicos y la aprobación del Ministerio de Hacienda estén listos para finales de este año.